que es la tabla principal que la tabla de movimiento de dinero ahorita vamos a trabajar con la tabla caja bien y una vez que tengamos la tabla caja puede pasar un mes dos meses tres meses esta tabla caja me permite a mí con tablas dinámicas hacer reportes reportes como por ejemplo un reporte de flujo de caja para ver cuánto estoy ganando cuánto estoy perdiendo de repente un reporte de clientes por distrito o un reporte de clientes por producto y ya va a depender va a depender mucho de cada uno de nosotros qué tipo de reportes querramos digamos la herramienta más utilizada para los que recién estamos en un negocio ok entonces vamos a vamos a empezar a trabajar esta tabla y cómo se cómo se llena bien entonces yo tengo una empresa que compra joyas de plata y las vende un negocio estrictamente de comercialización compras y ventas bien y todos los días quiero hacer un registro de las operaciones de mi negocio correcto entonces vamos un poquito a hacer un análisis bien interesante acá vamos vamos a la a la a la pizarra ese reporte que no está quien lo hace lo hace el emprendedor al final del día lo puedes hacer y en algunos casos si son ventas importantes por ejemplo si vendo digamos útiles a oficinas debería registrar cada venta pero en el caso tuyo de repente puede registrar los agregados al día vendí 50 hamburguesas 30 sachipapas 20 jugos de fresa en un cuaderno notas y al final pones los agregados porque en tu caso no te interesa tanto que juan pérez te compró dos jugos de naranja el día lunes lo que me interesa es en realidad qué productos se venden más cuando se venden pero si yo vendo empresas ahí sí tengo que registrar la operación con cada uno de mis clientes sorpresos es depende de cada década de cada situación entonces este sistema de gestión en general es un sistema hecho por nosotros emprendedores para nosotros como emprendedores correcto mucha gente me dice por qué tenemos que hacer un sistema de gestión si mi contador me va a llevar la contabilidad y por tanto me va a restos financieros para que esto porque lo otro vamos un poquito a ver algunos conceptos que son importantes vamos a vamos a hacerlo bastante sencillo y vamos a trabajar por acá esto es fundamental por si acaso es básico yo usualmente paro ocupado con las asesorías y consultorías pero de tanto en tanto me gusta leer libros de de emprendedores y también de finanzas personales algunos de ustedes han leído este libro que se llama padre rico padre pobre quién ha salido tú ustedes tres o cuatro y algunos imagino que lo han lo han este lo han escuchado por ahí correcto yo también lo leí hace tiempo así que más o menos me acuerdo con la historia es un emprendedor inversionista empresario hawaiano hizo una fortuna no tan grande pero 80 millones de valores por eso menos y también se dedicaba a capacitar justamente a emprendedores pues justamente cómo mejorar sus finanzas personales de tantos años de capacitación creó un juego llamado cash flow y también creo un libro llamado padre rico padre pobre y básicamente lo que te dice lo siguiente para que tú seas rico para que tú mejore tus finanzas personales tienes que diferenciar en lo que son activos y lo que son pasivos correcto él te dice los activos y eso es un tema contable en realidad pero vamos a hacerlo de manera sencilla son son inversiones o son o son posesiones que tú tienes que te generan entradas de dinero y los pasivos son acciones posesiones que te generan salidas de dinero entonces la persona que se hace rica en el futuro es la que tiene más posición de activos que de pasivos correcto de hecho lo que lo que él lo que él dijo en realidad ya está visto hace tiempo es contabilidad básica se le llama estados financieros hay un estado que se llama el balance general o también estado de situación si ustedes tienen un contador este balance los va a hacer los van a hacer a fin de año usualmente correcto correcto y otro balance que es el balance de resultados o también conocido como ganancias y pérdidas los que estamos en el régimen general tenemos que presentar este balance todos los años en la sunat para que sobre todo los que estamos en el régimen general para pagar el impuesto a la renta que es del 30% de mis utilidades bien ok entonces un poquito por acá va la cosa cuando yo creo una empresa cuando yo creo una empresa esta empresa tiene que estar financiada correcto porque se financia la empresa la empresa se financia por el patrimonio el capital que yo le ponga a la empresa en este caso se le conoce como capital social y si tengo suerte por préstamos que me pueden hacer familiares proveedores el banco en el futuro y eso se le conoce como pasivo bien ahora cuando yo creo una empresa imagínense como un capital inicial de 10 mil soles contablemente este capital tiene que aparecer en los activos de la empresa yo le estoy cediendo a pesar que la empresa estoy cediendo 10 mil soles a esta empresa y en donde usualmente puede ser en la cuenta bancos bancos 10 mil soles correcto el tema de balance general es de que las fuentes de financiamiento que son tu capital patrimonio y pasivos sea equivalente a la tabla de activos por eso se le llama balance justamente esto tiene que ser igual a esto de acá correcto bien ahora cuando yo tengo este capital de aquí que puedo hacer puedo dejarlo por ahí de repente tengo mi sanguchería y me compro una computadora para mi para mi para mi para mi negocio un televisor pero de repente esas inversiones pueden ser interesantes pero al inicio no te van a generar efectivo al final lo que van a hacer seguramente es de que tú te endeudes y vas a tener que estar pagando sus activos entonces ¿qué sería mejor? de repente de frente mercadería compras este sacas de acá 10 mil soles te quedas con 5 mil y en estos 5 mil eso tiene otro nombre en realidad pero vamos a ponerle mercadería que vendría a ser en este caso los insumos para las hamburguesas las papas etc ¿y por qué? ¿y por qué lo compras? porque tú vas a venderlo ¿no es cierto? y lo vas a vender posiblemente al doble o al triple imaginemos que lo vendes al triple entonces acá tus ingresos van a ser 15 mil ¿correcto? tus gastos son la cantidad de esta mercadería que la has usada para vender si te gastas toda la mercadería en este caso tus gastos serían 5 mil y por tanto tu utilidad sería de 10 mil imaginemos que hay impuestos depende del régimen especial régimen régimen único simplificado régimen general imaginemos que no hay impuestos para ahora es un supuesto un poco raro entonces tu negocio tiene 10 mil soles más ¿y a dónde entran? ¿van a entrar a dónde? van a entrar a tu cuenta de bancos o tu cuenta de caja pero en ese momento esto obviamente se vuelve cero y en ese momento sucede lo siguiente ¿y acaso harían 5 mil 15 mil? no más 20 mil porque tú has gastado 5 mil te quedas 5 mil y aparte has recibido 15 mil más aquí es 20 mil ¿bien? pero ¿qué pasa? tu valencia se descuadra acá tienes 20 mil tienes como capital 10 mil ¿qué ha pasado? lo que ha sucedido es que has tenido utilidades esas utilidades están acá si tú decides la sacas de la empresa a través de dividendos se queden 10 mil y 10 mil o simplemente lo dejas y después lo puedes capitalizar esta es la lógica contable de cómo un negocio crece inviertes sabiamente en activos que te generan dinero en este caso insumos mercadería inventario etcétera ¿el equipamiento dónde va? acá también va tú puedes por ejemplo decir ¿sabes qué? me he dado cuenta de que si me compro la máquina Burger 3000 voy a freír las hamburguesas en un minuto y voy a vender más entonces aquí pongo este esto es vamos a ponerle equipos aunque tiene otro nombre contablemente le quita 5 mil y obviamente esto quita de acá pero eso va a generar de que tus ingresos aumenten o tus gastos disminuyan la máquina va a generar algún beneficio y al final eso se va a traducir otra vez en la utilidad ¿correcto? bien entonces eso es contablemente bien entonces vamos a ver lo que pasa lo que pasa por aquí eso es contabilidad frente a finanzas bien y vamos a ver algunas cositas interesantes que quiero compartir con ustedes para hacer un análisis ¿qué pasa por ejemplo si tú compras insumos compras insumos ahí está se me fue la la cita por acá compras insumos y los insumos te los venden en el mercado contablemente se puede poner en el gasto no 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 no